Vecinos de Nueva Esperanza Este expresaron su preocupación por la situación de inseguridad que vive el barrio. Robos, entraderas, arrebatos. Hace algún tiempo atrás decidieron pagar seguridad privada, pero esto no alcanza. Nos estamos reuniendo para pedir seguridad porque estamos teniendo continuamente hechos delictivos. Nosotros los vecinos nos reunimos y pagamos una seguridad privada entre nosotros para tratar de hacer un poco más ameno el ingreso, egreso y la circulación dentro del barrio. Y bueno, este último tiempo, el martes, para ser más preciso, han robado a uno de los serenos, han robado en obras en casa de vecinos. Y bueno, esto ya no da para más porque fueron robos con mano armada. Entonces, tenemos que hacer algo, juntarnos entre todos para pedir que por favor, en una circulación policial, o sea, por lo menos sentirnos resguardados al momento de entrar y salir de nuestras casas. Estamos al norte del centro de la ciudad y por ahí uno se siente excluido en el sentido de que la seguridad está en la zona centro y no es así. Reforzar en todos los aspectos, pero parece que no basta. Como recién pasó la línea del colectivo, la línea 8, hay mucha gente que toma el servicio, que va al centro. 6 de la mañana, 5 de la mañana, ya muchos lo toman al servicio. Y la inseguridad siempre está latente, ¿sí? El miedo después de salir a tomar el colectivo acompañado por otra persona para que pueda salir tranquila. Y no puede ser eso, ¿sí? Las salidas también por Sarmiento y por las Heras, a la noche le falta iluminación en la oscura total. Y siempre eso también son situaciones que se van repitiendo, situaciones que se van dando y tarde o temprano termina en esto. Puntualmente que en dos noches consecutivas en la obra en construcción al lado de mi casa, robaron. Bueno, básicamente repetir un poco lo de ellos y que yo creo que la solución tiene que apuntar en forma conjunta a todos, ¿no? Porque esto nos compete no solamente como ciudad, como ciudadanos de este barrio, sino que para que podamos convivir en paz entre todos, ¿no es cierto? Porque a todos nos cuesta muchísimo lograr cada construcción, cada ladrillo, ¿no es cierto? Y bueno, entendemos las necesidades de los otros, pero tampoco el delinquir y la violencia no es la manera. Entonces tendrá que existir en algún momento algún modo de encontrar un modo pacífico de convivencia y equidad para todos, ¿no?